Después de cinco años de que esas personas invadieron la propiedad de lo independiente, de mucho batallar idas y venidas, ahora la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución definitiva y que da por derecho al independiente, le devuelve lo que es de él y esas personas que están hoy ahí asentadas tienen que desalojar ese local. Cuando la justicia determine estos días, se van a notificar a cada uno de ellos. Luego de eso tuvimos una reunión con el intendente municipal, hemos conversado con él y él también en este momento nos está apoyando de que toda esa propiedad es del club independiente y vamos a ver cuándo podemos hacerlo. Esto todo tiene un plazo para que ellos puedan ser desalojados. Sentimos mucho lo que está pasando, nunca quisimos llegar a esto, pero es algo que se les había avisado, que ellos no respetaron a la justicia en ningún momento. Ellos hicieron todo con conocimiento de causa. La ley les invitó cinco veces a no innovar, se los notificó. Y hoy alguien tiene que pagar esa consecuencia. Yo entiendo que somos todo gente conocida, somos todo gente de la ciudad. No es Paraguayo Winkler el que lo está alojando, sino es la justicia. Yo me toca ser hoy presidente del club independiente y lo que estamos haciendo es defender los derechos del independiente de 83 años de vida institucional, Ronald. Bueno, y una vez que esto sea desalojado, ¿qué se tiene previsto realizar en ese terreno? Para que no pueda ocurrir algo similar a esto, presidente. Bueno, nosotros teníamos previsto ahí con el extinto José Carlos Acevedo la construcción de un estadio para la Federación de Vasco de la Bombay. Eso lo vamos a proponer a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y que ese estadio sea denominado Estadio de la Federación de Vasco de Hambol de la Bombay de Hambol de la Bombay, denominado José Carlos Acevedo como lo hicimos con la otra parte donde hicimos un estadio para la Federación de Vasco denominado Estadio Independiente Juan Ancho Ramírez.